Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny, hola, y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de Grupo de Apoyo para Final Girls de Grady Hendrix, que se trata de una novela de terror y misterio con un claro toque cómico típico de este escritor norteamericano que caracteriza todos sus libros. Unos libros que destacan siempre por la forma original que tiene de acercarse a algún tema relacionado con el terror. En este caso, el de las slasher movies de los años 80 y el concepto de Final Gun, que es la chica que es la única superviviente al final de las películas y que normalmente consigue matar al asesino, o eso parece hasta la siguiente entrega. Esta novela fue publicada en el 2021 y recibió muy buenas críticas por esta originalidad y su profundo conocimiento sobre el género de las películas slasher. Ganó el premio de Goodreads del género del terror y también fue nominado a varios premios y además los derechos de esta novela fueron comprados para adaptarse a una serie de televisión. En España está siendo publicada por Minotauro con 384 páginas. La novela está narrada en primera persona subjetiva desde el punto de vista de Lynette, una de estas Final Girls que forma parte del grupo de apoyo para Final Girls, que en su juventud fueron víctimas de un ataque tipo slasher, normalmente por alguien muy cercano y del que fueron las únicas supervivientes. Lynette se nos presenta como alguien que, debido a esta vivencia, está en un estado completamente paranoide y con un claro estrés postraumático que no ha superado. Pero esta no es la situación de todas estas Final Girls, ya que Hendrix nos muestra con cada una de ellas una forma diferente de lidiar con esta experiencia traumática para todas y más o menos gore, y algunas lo hacen de forma constructiva, por difícil que sea, y otras de forma destructiva, con diferentes grados entre medio. Lynette es sin duda una de las más complejas porque además se engaña a ella misma sobre lo que ha superado, lo que ha dejado de superar y lo preparada que está, cosa que no la hace siempre una narradora fiable, ya que no solamente nos engaña a nosotros como lectores sobre lo que está viviendo o lo que vivió en el pasado, sino que además su estado de paranoia le hace sacar conclusiones incorrectas de los diferentes elementos que tiene para analizar. Y esto hace que a su vez haya muy poca gente que confíe en ella porque por los demás sí es percibida por lo que es, que es alguien con estrés postraumático y un carácter paranoide. La originalidad de la propuesta de Hendrix viene de presentarnos esta idea de qué pasaría si las películas slasher de los años 80 estuviesen basadas en hechos reales y que la mayoría de ellas tuviesen una final girl que vive en la realidad. Una chica que después de sobrevivir a esta matanza, donde pierde a varios de sus seres queridos, normalmente matando a ese asesino y de que la rescate la policía, tiene que enfrentarse a todo esto que ha vivido y que además la mayoría de ellas, como en el cine, viven una secuela, porque las secuelas son muy habituales. Así que todas ellas han experimentado como una especie de encore una segunda experiencia de asesinatos en masa, dirigidos a acabar con ella especialmente como la última a morir, ya sea a manos del asesino original que en realidad no estaba muerto o bien de un copycat. En la experiencia original de cada una de ellas podemos ver los diferentes elementos de las sagas slasher de los 80 más famosos, como por ejemplo la saga de Halloween de Viernes 13 y sobre todo The Scream, que es una de las franquicias donde se juega con esta metaficción, ya que estos eventos que cada una de ellas ha experimentado han tenido su propia franquicia de películas, algunas con su colaboración y otras no, que han tenido a su vez más o menos éxito. Y en algunas de ellas esta ha sido su mayor fuente de ingresos después de que los eventos sucedidos y las secuelas físicas y mentales de los mismos las dejasen incapaces de seguir estudiando o bien de tener un trabajo normal. Y es que, como sucede en las películas, muchas de ellas sufrieron heridas físicas muy graves a la hora de huir de este asesino, de las que es realmente un milagro que hayan sobrevivido. Con todo esto, en la novela se genera este juego de metaficción en la que unos eventos reales, que se consideran reales en la novela, que son estas matanzas, han sido llevados a la televisión y, para algunas personas, como siempre sucede, pues no distinguen del todo entre la realidad y la ficción, como sucede también en la franquicia The Scream. Por eso os digo que es la que más inspirada está en esto, porque además, mientras me estaba leyendo la novela, me vi las dos últimas películas y estas franquicias han generado con los años una base de fandom para cada una de ellas, pero este fandom en realidad no es el más preocupante porque el problema es el fandom que se ha generado con respecto a los asesinos y el peligro que existe de que algunas de estas deciden llevar a cabo el acto final de matarlas. Evidentemente, esto nos presenta una historia en la que las mujeres son víctimas de hombres en su generalidad y que es algo que he visto en algunas críticas como que se considera misógeno por parte del autor. Y creo que esto es un error típico de nuestros tiempos porque, en realidad, estas acciones son inherentes de estos géneros de los 80 y Grady Hendrix realmente lo único que está haciendo es ser fiel a ello. Y el hecho de que Lynette, especialmente siendo la narradora, odia a los hombres y tenga un problema grave con ellos de confianza, viene de su propia experiencia y lo que ha vivido, no de que Grady Hendrix sea un misógeno. Con todo esto tengo que decir que para mí no es la mejor novela de Grady Hendrix porque de lo que he leído de momento no ha superado su novela del guía del club de lectura para matar vampiros que para mí es una novela genial porque tiene un equilibrio perfecto en todos sus elementos pero aún así esta novela sí que tiene unos personajes bien construidos y diferenciados ya que vemos como cada una de las supervivientes tiene su propio carácter, su propio trauma y se ha enfrentado de diferentes formas a él y en la mayor parte de ellas de una forma completamente coherente de como creo que sucedería en la realidad y además no es menos interesante el personaje de la terapeuta de este grupo de apoyo que por supuesto tiene sus propios intereses y se ha lucrado con los libros que ha escrito sobre ellas. Además de buenos personajes tiene también momentos de acción que creo que están muy bien y giros interesantes que sí que son dentro de la previsibilidad que tiene este género de por sí sobre todo si has visto las películas suficientes pero aún así hay cosas que no te esperas. Es verdad que el ritmo no siempre está bien llevado y que a veces da la sensación de que la trama es excesivamente simple y que le falta alguna capa de complejidad pero es algo también de lo que carecen las películas que quiere emular porque si no no habría una persona que mata así porque sí. Este ritmo además también se ve afectado por el hecho de los problemas psicológicos del INET que narra en primera persona y por lo tanto se ven afectados los hechos por esta narración porque ya desde el inicio de la novela con los eventos que suceden nada más empezar su frágil equilibrio se empieza a desmoronar y esta visión inconexa del mundo pues se traslada también a la narración. Una cosa que hay que tener en cuenta en las novelas de Hendrix es su presentación porque siempre son ediciones muy cuidadas que juegan con elementos de metaficción relacionados con la novela y en este caso al inicio de cada capítulo tenemos una cita de algún elemento relacionado con la historia o bien se nos presentan los productos televisivos de los eventos de las diferentes chicas y esto no solamente es una curiosidad que está bien hecha sino que muchas veces nos da información y pistas importantes sobre lo que va a suceder en la trama. Para que veáis ejemplos sobre esto, la primera página empieza aquí con una definición de lo que se considera Final Girl y el primer extracto que tenemos antes del primer capítulo es un extracto de un hilo de Reddit titulado Las Ladies relacionado con las Final Girls en la que vemos a dos personas quejándose sobre la existencia de estas mujeres y cómo alguien debería eliminarlas. Al inicio del segundo capítulo el extracto que tenemos es sobre un informe de la terapeuta del grupo de apoyo, la doctora Carol, que habla sobre las diferentes mujeres y sobre todo que quien le preocupa más es Lynette precisamente por este estado paranoide y de estrés postraumático que parece no poder superar. En definitiva, siendo cierto que tiene sus problemillas, es una novela muy recomendable para quien le guste el género del terror, siempre con este toque de humor que nos presenta Hendrix y especialmente una lectura muy recomendada para todos los fans de las slasher movies porque la novela está llena de huevos de pascua para quien lo sepa reconocer y además no deja de ser una muy buena lectura de descompresión entre lecturas más complejas. En cuanto a la reseña, la historia empieza con un día habitual de Lynette que se despierta ya con la obsesión de cada día de que quizás ese día es el día en el que muere debido a que ha sido incapaz de superar los eventos que vivió en su adolescencia y con su obsesión de que algún día un fan la encontrará y la matará. Y resumiendo pues su escena gore de persecución, cuando ella era adolescente y tenía unos 16 años, un amigo perturbado mató a toda su familia y a su novio el día de Navidad y un año después el hermano del asesino original mató a su familia de acogida. Y una cosa que la diferencia del resto de Final Girls es el hecho de que ella no es quien mató a los asesinos sino que fue salvada en ambas ocasiones por el mismo policía. De este modo ha pasado los últimos 15 años más o menos viviendo en un piso pequeñito y fortificado para así poder controlarlo rápidamente y ver si hay alguien allí escondido en el que, entre otros elementos de seguridad, pues tiene una jaula de diferentes metales en la entrada para que cualquier persona que entre se quede encerrada allí si no sabe el código para poder entrar en el piso y así ella pueda defenderse. Como parte de esto también tiene varias cámaras escondidas tanto dentro del piso como para vigilar el pasillo y además varias armas escondidas por todo el piso pegadas con celo para poder cogerlas rápidamente si lo necesita. Además de todo esto, cada día se somete nada más levantarse a un duro entrenamiento físico para mantenerse en forma y poder así defenderse y además tiene varios planes de fuga alternativos por si un día tiene que huir. Y como toda buena paranoide no tiene realmente amigos y sus únicas relaciones son las chicas del grupo de apoyo que son los únicos humanos con los que se relaciona y que conforman por lo tanto su mundo y la única relación que ha conseguido entablar es con una planta que ha conseguido mantener viva durante los últimos años y que en su estado mental, como no tiene amigos y aún sabiendo de forma racional que es imposible, mantiene conversaciones con ella y esta planta le contesta. Irónicamente, pese a todo este background, ella se percibe como la más sana de su grupo porque es la única que es plenamente consciente de que pueden matarla cualquier día y toma medidas activas constantemente para evitarlo. Entre ellas que ninguna de sus amigas sepa su dirección, aunque sí una de ellas tiene una carta sellada en la que se la da por si sucede algo terrible, y cada vez que va a algún sitio tarda como 10 veces más del tiempo habitual porque cambia continuamente de transportes y se fija siempre en quién entra y sale por si ve alguna persona repetida. Evidentemente, únicamente sale de casa para lo más imprescindible y su única salida habitual es para acudir a este grupo de apoyo para Final Girls. Sin embargo, toda esta fortaleza no deja de ser una apariencia externa porque no deja de ser una persona con estrés postraumático y a lo largo del día sufre varios ataques de pánico que le cuesta muchísimo controlar y que la dejan completamente vulnerable, por lo que no consigue tener esta preparación real. Este primer día, además, ya empieza con una de sus peores pesadillas porque está viendo en las noticias que ha habido una nueva masacre en un campamento de verano en el que únicamente ha sobrevivido una chica, Stephanie, después de matar al asesino y que, además, este era el segundo ataque de este tipo que ella vivía. Por lo que, con esto, Stephanie se ha convertido en una nueva Final Girl, en una nueva generación. Como veis, en esta introducción tanto de Lynette como la situación de Stephanie, Hendrix ya nos plantea la idea original de su novela, que es qué pasa con las Final Girls una vez han sido rescatadas por la policía. Y es que el resto de su vida se ve completamente afectado por estos acontecimientos que cada una de ellas sobrelleva de una forma u otra. Y esta forma de sobrellevarlo lo vemos en los diferentes ejemplos de los diferentes miembros del grupo de apoyo. Su primer miembro es Adrienne, que es quien sufrió el primer ataque original y que es el pegamento del grupo porque se preocupa por todas ellas. Fue atacada originalmente en un campamento de verano por un hombre que buscaba venganza por un niño que luego resultó que ni siquiera existía. Y su forma de lidiar con el trauma fue comprar ese mismo campamento con el dinero que había ganado con las franquicias de sus vivencias para convertirlo en un lugar de apoyo para mujeres en situaciones de abuso. Y es este campamento en el que se ha producido este ataque. La siguiente mujer es Marilyn, que viene de una buena familia del sur, de una de esas familias súper ricas, y antes de ser presentada en sociedad fue secuestrada por una familia de caníbales y vio cómo algunos de sus familiares y amigos fueron comidos lentamente hasta que ella pudo escapar. Y después de pasar unos malos años, se ha convertido en una mujer trofeo, que era su objetivo inicial, de un hombre muy rico y está completamente centrada en mantener esta aparente perfección por encima de todo. Aunque es cierto que tiene un equipo de seguridad muy bueno, que para eso está el dinero. La siguiente mujer es Dani, cuyo hermano escapó de un manicomio el día de Halloween y mató a todos los que se encontraba para llegar hasta ella. O sea, como veis, es el concepto de las películas de Halloween. Y a pesar de todos estos ataques, es la que consiguió reconstruir una vida más normal porque acabó viviendo con su pareja, eso sí, en un sitio indeterminado en las afueras de Los Ángeles, en un rancho en el que se dedican a rescatar a caballos. La siguiente mujer es Julia, que es la más joven de todas ellas y sobrevivió al intento de su novio y su mejor amigo de llevar a cabo una masacre y convertirla a ella en Final Girl. Y que, tras la repetición de estos eventos, quedó paralítica tras lanzarse por la ventana junto al asesino para salvar la vida a su compañera de habitación en la universidad. Aunque la compañera murió igualmente. No sabemos demasiado sobre su vida, pero sí que vive con bastante normalidad dentro de ir en silla de ruedas y tener todo este trauma. Y finalmente está Heather, que fue víctima de un asesino llamado Dream Killer y que aparentemente es la que peor lleva esta supervivencia porque lleva todos estos años luchando contra problemas de adicción y siempre al borde de la pobreza de la que es rescatada constantemente por Marilyn o Adrienne. Además, hay una séptima superviviente a la que intentan no hacer referencia y que se refieren a ella como Loca Crisi que se negó desde un principio a formar parte de su grupo de apoyo tanto ante la insistencia de ellas como de la terapeuta, de la doctora Carol y que desarrolló un extraño síndrome de Estocolmo en relación a estos asesinos que los idealiza como víctimas en lugar de considerar víctimas a las chicas que han sobrevivido incluyéndose a ella. Por ello, la ven como una traidora y evitan mencionar su nombre. El siguiente capítulo de la novela empieza con una de estas reuniones del grupo de apoyo en la que se empieza a todo desmoronar ya que ante la falta de Adrienne que llega tarde las chicas y la terapeuta empiezan a plantearse si no sería mejor dejar de reunirse sobre todo por la situación de Dani que tiene que recorrer varias horas en coche para llegar al lugar de la reunión mientras su pareja está muriéndose de cáncer en su casa y, claro, le da muchísimo miedo que se muera mientras ella no está allí. Lynette se empieza a poner muy nerviosa ante esta perspectiva diciendo que no pueden dejar de reunirse porque si no esto destruiría a Heather y la sobriedad que mantiene a duras penas pero ante su sorpresa todas le dicen que si siguen reuniéndose no es por Heather sino por Lynette porque es la más inestable de todas. Claro, ella como no ve su situación como es se siente muy ofendida por todo esto y no reconoce ninguna de las cosas que le dicen y empieza a verse atacada y perseguida por todas ellas y este inicio de precariedad se desmorona del todo cuando empiezan a recibir varias llamadas y descubren que Adrienne también ha muerto porque, aunque no estaba en su campamento el asesino fue a matarla antes a ella a su casa y después llevó a cabo la matanza del campamento. Con estas noticias todas vuelven a su casa y vemos como la paranoia de Lynette se vuelve en modo dios y claro, no puede dejar de pensar en esto y en su vuelta a su casa con todos estos cambios de transporte y demás se da cuenta cómo se está poniendo en situaciones muy vulnerables porque no puede concentrarse en lo más importante que es en eludir a cualquier asesino que la pueda perseguir. Cuando llega a su casa que es el único sitio donde se siente segura esto termina pronto porque, traicionando su confianza Julia ha abierto el sobre para descubrir su dirección y se ha presentado allí junto con un periodista queriendo hablar con ella diciéndole que tiene información sobre lo que ha pasado. Lynette hace ver que no está en casa para no enfrentarse a ella y se pasa horas haciendo ver que no está en casa hasta que aparentemente Julia se rinde pero no es así porque lo que hace es volver corriendo bueno, con la silla de ruedas haciendo ver que está siendo perseguida por un asesino disfrazado de fantasma que es en realidad el periodista que la acompañaba así que en su desesperación para ayudar a su amiga la deja entrar mientras toma las precauciones debidas unos pasos en los que debido a su nerviosismo pues falla en varias ocasiones falla incluso en el hecho de no conocer que la jaula de la entrada impide que pueda disparar dentro pero bueno esto salva a su vez la vida del periodista porque si no lo habría matado tras esta situación de acción y de estrés Julia le explica que una de ellas ha escrito un libro sobre el grupo de apoyo revelando los secretos más íntimos de cada una de ellas y que parece que este libro está siendo utilizado por el asesino su conversación se ve interrumpida de repente cuando alguien desde el edificio de delante empieza a disparar con un arma de repitición a través de las ventanas del piso de Lynette matando al periodista e hiriendo gravemente a Julia Lynette aunque inicialmente intenta salvarla porque no hay que dejar a ninguna chica atrás cuando se ve que esto puede poner en peligro su vida y morir en el intento decide dejarla allí e irse con lo más importante para ella es decir su planta y su maleta de emergencias ante su desesperación ve como su opción A de fuga y su opción B han sido saboteadas por lo que se queda sin ningún plan preparado así que hace lo único que considera ligeramente seguro que es llamar a su terapeuta a la doctora Carol para que la vaya a buscar y pueda quedarse en su casa ese primer día esto solamente será el inicio del desmoronamiento de Lynette que ve como nadie comparte su visión sobre lo que está sucediendo de verdad y todas sus amigas la tomarán como una paranoica total que ve peligros donde no están esto a pesar de que todas ellas tomarán algunas precauciones y la mayoría de ellas sufrirán algún tipo de ataque u otro así que Lynette se verá obligada a luchar ella sola contra este asesino y descubrir lo que está pasando en un viaje de salvación que se ve muchas veces trastocado por su mente que le juega malas pasadas a la hora de interpretar lo que está pasando y bueno eso es todo espero que os haya gustado si es así dadle al like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Jonathan Strange y el señor Norrell de Susana Clark el catalejo lacado de Philip Pullman y dormir en un mar de estrellas de Christopher Paolini y en el ámbito de los cómics el primer integral de Hellblazer guionizado por Paul Jenkins y después el manga de Trigun de Yasuhiro Naito nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!